Bueno, esta es la quinta edición del torneo ininterrumpidamente, de verdad que es un trabajo bastante fuerte de la asociación, de los clubes, de sus representantes, de los jugadores y de verdad, esto es año tras año, va subiendo la cantidad de los equipos que quieren participar y realmente es un orgullo para la asociación de estar aquí, de llevar la orientación del fútbol menor para llevarlo hacia escala nacional e internacional. La misión fundamental es en cuanto a la masificación del fútbol menor, de la preparación de los atletas, de contribuirle algo a la selección nacional y a los equipos profesionales y realmente nuestra esencia como asociación de fútbol es magnificar y organizar el deporte menor en el estado. Tanto como son la Academia Sema Velasque, Guerreros del Sol, Águilas de Bolívar, Atlético Guasipati, Fátima, Fundación Atlántico. Bueno, estamos hablando de que en esta quinta elección hay 35 clubes participando con 185 categorías, en 185 equipos en 11 categorías, incluyendo las 15 femeninas por nombre federativa. Aquí la estamos realizando este año como primer experimento. Y bueno, eso da alrededor de más o menos de 4.000 a 5.000 atletas participando de jueves a domingo. Toda la semana.